Una niña enamorada Que miradas callejeras, mamá, son miradas imprudentes Que miradas callejeras, mamá, son miradas imprudentes ¿Cómo quieres que te bese, mi amor? Si la gente está mirando de allí Esperemos un momento mejor Que quiero besarte así Así, 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 así Nunca esperes que te niegue el calor De mis besos que viven para ti Esperemos un momento mejor Que quiero besarte así Así, 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 así Las facilidades que nosicen Nunca esperes que te niegue el calor de mis besos que viven para ti Esperemos un momento mejor que quiera besarte así Así, 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 así Así, así